¿Qué obole mis queridos confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una partidita super buenarda y divertida en el nuevo modo de juego Battlezone así es señores, y precisamente jugando con el señor Umbra que pues bueno, la verdad es que este mercenario siento que hay que sacarle más provecho en las partidas de asalto o en Team Deathmatch o en cualquier otro modo de juego donde pues bueno, tenga sus armas, digamos normalmente las que están por default o las armas predeterminadas sin embargo chicos, espero que les guste la partidita la verdad se me hace un modo de juego super entretenido, super divertido pero bueno, ya ustedes me dirán opiniones, comentarios me gustaría leer que opinan de este nuevo modo de juego la verdad me gustaría leerlos bastante y pues bueno, espero que lo disfruten yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videito cuídense mucho, pasenla chido yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team vale vale a ver a ver ah que buena muy bien, muy bien me encanta esta arma a ver uy pero me encanta más esta vale 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 uy me cago Uy, papantla Dicila Uy, muy buena Muy buena Órale, perro, mequetrefees Órale, mequetrefees Vale, 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 perfecto Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Brian? ¿Cómo estás, Confi? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú, Martecito, crack? ¿Cómo va? ¿Qué te parece el arma nueva? No la he probado, Confi Pues es que, es que, a ver Yo realmente, yo realmente ya Ya la había probado desde el Alpha, Confi Entonces Vale, vamos a dejar que agarre La dejé jodida, la dejé jodida Corre Vale, 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 perfecto Creo que había alguien por aquí, eh Uy, 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 uy Corre, 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 corre Je, 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 je Uy, que sí me alcanzó Buena Muy bien, Confi Excelente Buena, buena, buena Vale, vale A ti por hacer la transmisión Muchas gracias, mi querido amor Muchísimas gracias, crap Pues me da mucho gusto que andes por acá, Confi Pero ya nos vamos a regresar a Twitch Ah, mira, aquí hay una caja Yo pensé que estaba del otro lado Uy, chalequito, agarramos esta Y aquí desmarcamos esta, mira Que la chingada Ahí está, güey Digo, por si a alguien le interesa, ¿no? Uy, 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 uy No, uy, me van a matar, güey No, güey, no, man, güey No, man, confiso No, man, güey, apareció la mítica Ahí, güey, no, man, confiso Apareció la mítica, güey Se dejaron venir todos, güey Uy, no, pues no, confi Buena, 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 buena Qué buena, qué buena, qué buena Está jodido, está jodido Corre, 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 en fin El otro está jodido, güey Está un tiro, está un tiro, está un tiro el otro Qué buena, qué buena Buena, bien Bien, confi, muy bien Vale, perfecto, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Bien, Chavid, gracias por preguntar Espero que te encuentres bien Sí, mi querido Brian La verdad estoy muy hype, confi Creo que no lo puedo ocultar Creo que no puedo ocultar Que estoy algo hype No, 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 ¿qué haces? Miran, aquí para los cochinos Aquí para los cochinos Ok Vale, a ver, vamos por acá de este lado Vale, vale, vale Creo que vienen unos por aquí O qué pedo, güey Vale, seguimos dentro de la zona Seguimos dentro de la zona Hay un chalequito, güey Uh, qué buena Buena, confi, buena Y oh, le confi Muchísimas gracias por haber visto El videíto, crack Espero hayas dejado Ese like todo recolino Que ya saben que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Súper buenardo Recomendado Obviamente por tu servilleta El chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team